hola a todos qué tal este día les voy a mostrar la ubicación de los camshaft position sensor de un 2006 nissan máxima estos carros tienen ese problema que padecen mucho de los camshaft position sensor entonces es un problema muy común y que a veces enciende la luz por eso entonces yo les voy a enseñar nada más cuál es el uno y cuál es el dos por si algún día les toca reemplazarlos ok este este seis cilindros a los que son cuatro cilindros pues nada más tienen uno este seis cilindros se tiene dos entonces el banco 1 es el de atrás y el banco 2 el de enfrente porque aquel de atrás es banco 1 y porque este es banco 2 el de atrás es banco 1 porque este este motor es de seis cilindros de dos cabezas entonces el cilindro número 1 está en la parte de atrás está debajo del íntec no lo podemos ver entonces sería 1 3 5 los números impares están atrás donde están las bujías acá sería 4 2 perdón 2 4 6 acá son los números compares entonces acá está el cilindro número 2 y el número 1 o sea aclaro incluso si fuese en orden 1 3 4 perdón 1 2 3 4 5 6 perdón 4 5 6 aunque fuera en ese orden siempre que sigue siendo el cilindro 1 o sea donde quiera que esté el cilindro número 1 o la que está en el banco 2 ok entonces pero en este caso como les dije 1 3 5 2 4 6 ese es el orden de encendido ese es el orden de encendido de este carro entonces la ubicación el del camshafts position sensor es hasta acá tiene un conector verde es un poco escondido y es un poco escondido un poco complicado de verlo dónde está vamos a ver es éste viene ese conector verde ahí es ése es ése de ahí que se den cuenta donde estoy enfocando hay un conector verde ese conector verde es el cam position sensor del banco 1 ok está ahí abajo bajo estas dos mangueritas para cambiarlo solamente hay que remover la el íntegos esto y ahí nos quedará el espacio para introducir nuestra mano y sacarlo como pueden ver este es el camshaft position sensor del banco 1 o sea el 1 es ese conector verde ok está en la cabeza en la cabeza arriba del motor o sea en el balcóver y el y el número 2 sería este de frente esto está más accesible perdón voy a bajar la luz ok 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 es éste de acá que lo voy a enfocar de lejos para que puedan tengan una idea este es el camshaft position sensor del banco 2 está abajo detrás de esta manguera del 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 bajo la manguera del del balcóver esta manguera sale así nomás para verlo mejor ahora sí vamos a tener una mejor visión este de acá este de acá está enfrente está simplemente bajo la manguera el conector de este es negro pero el clip el clip el clip es verde estos clips para para destrabarlos para sacarlo hay que presionarlo hacia abajo estos no se presionan hacia adentro como la mayoría este que presionarlo hacia abajo para sacarlo este lo presionó fuerte ahí va a hacer un clic oyeron ok y ahí lo podemos jalar ok eso es lo que hay que hacer este es el banco 2 y el otro ese que se ve allá conector verde la ploga verde perdón es el banco 1 bueno esos son los camshaft position sensor de las ubicaciones espero que este video les sirva no olvides suscribirse a mi canal gracias por verlo bendiciones bye bye y